Soy un profanador Jurar, tenerte El cielo entiende Que mi obsesión Está llegando a un límite Lo siento, al menos hoy No parece, no parece tan suerte No sé encontrarme En cualquier lugar Y ya lo sabes Nada más que suerte Un misteriosa forma Me lastimará De cada segundo Estaré más cerca Más y más Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo que esperar En un altar de sacrificio Solo meterme En tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar De más En silencio Y los pies no perdidos Sueles Sin encontrarme Sin encontrarme En cualquier lugar Y ya lo sabes Nada más que suerte En tu ritual De un misteriosa forma Me lastimará Pero a cada segundo Estaré De más cerca Es más cerca Y más Y más Un mer웠io Desalteando El ridón Descruzieron todos mis los Sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya no sabes nada, sensualidad Tu misteriosa forma me lastigará Pero a cada segundo estaré más cerca Más cerca de tus ojos, más cerca Desafiando al redor Destruyendo mi dolor Desafiando al redor Destruyendo mi dolor ¡Ey! 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 ¡Ey